La Madre de Jesucristo La Madre de Jesucristo Bondadosa estrella mía Vivió del amanecer Sol fulgente de la vida Reina María Reina María A ti cantamos nuestro canto de oración Ruego por siempre Señora mía Que nos protejas de la envidia y el rencor Reina María Reina María A ti cantamos nuestro canto de oración Ruego por siempre Señora mía Que nos protejas de la envidia y el rencor A ti clamamos que bendigas nuestra tierra Y que intercedas ante Dios nuestro Señor Para que cesen los cañones de la guerra Y hallemos juntos el camino del perdón Que el hombre venza egoísmos y rencores Y que comparta el pan y el vino del amor Bajo tu manto de ternura y mil fulgores Oremos todos con un solo corazón Y que mañana con tu luz inspiradora A la humanidad de la humanidad A la humanidad de la aurora Y que el gran Cristo redentor Reina María Reina María A ti cantamos nuestro canto de oración Ruego por siempre Señora mía Que nos protejas de la envidia y el rencor Reina María Reina María A ti cantamos nuestro canto de oración Ruego por siempre Señora mía Que nos protejas de la envidia y el rencor A ti cantamos nuestro canto de oración Ruego por siempre A ti cantamos nuestro canto de oración 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 Gracias por ver el video.